Ah, creo que nunca he estado en mi vida en el mejor sitio para grabar un vídeo sobre trading. El edificio que tengo en mis espaldas es el edificio de New York Stock Exchange y estamos en el pleno centro de Wall Street, una pasada de sitio, una pasada de sitio al que yo soñaba visitar un día y por fin estoy aquí súper contento y quería... hacer un vídeo para... y subirlo al canal luego. Mirad, 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 que os enseño ahora. Mirad, es el sitio... no sé si se verá en la grabación... es el sitio donde inauguraron al primer presidente aquí mismo, inauguraron al primer presidente de EEUU. On this site in Federal Hall, April 30, 1689, George Washington took the odd as the first president of the United States of America. ¡Qué pasada! Nada, os quería... os quería comentar lo siguiente. El tema de viajar, porque al fin y al cabo hacemos trading y trabajamos no solamente para... por dinero sino también para poder vivir mejor, vivir bien y sobre todo hacer lo que nos guste. Y el tema de compagiar trading y viajes es un tema que yo veo bastante complicado de hacer y a lo mejor me podéis dar alguna recomendación porque yo estos años hice la primera operación en la bolsa en 2000... al final de 2008 y viajo un montón, entonces siempre me encuentro con esa problemática, ¿no? De a ver cómo puedo operar mientras estoy viajando, ¿no? porque muchas veces la conexión de internet en el hotel no es buena y por tanto es difícil de operar desde el hotel. Por un lado, esto se podría solucionar yendo a un coworking, yo lo he probado de todo, ¿eh? y en el coworking lo que pasa es que estás con una buena conexión y tienes una mesa y estás bastante cómodo, lo que pasa es que hace bastante ruido, ¿no? porque estás en un open space, entonces yo haciendo scalping pues tengo que estar centrado, muy centrado y muchas veces pues no puedo operar. No puedo, o sea que yo no puedo, es que he llegado a la conclusión de que coworking no es mi sitio. Si me voy a un hotel, pues la conexión, ¿no? Y otro problema que yo he encontrado es el hecho de trabajar cómodamente. Yo en mi oficina, bueno, tengo una oficina montada en casa, trabajo con dos pantallas, ¿no? Y claro, si viajas a ver dónde consigues esa segunda pantalla. Tengo un buen portátil, ¿no? Siempre me llevo, siempre me llevo un portátil. 17 pulgadas es la pantalla más grande que he podido encontrar, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Que estar en casa con dos pantallitas de 23 o de 26 pulgadas y estás ahí súper cómodo operando tú solo con la puerta cerrada y que nadie te moleste. Pero nada, a lo mejor alguien me podría dejar en los comentarios alguna sugerencia de si alguien viaja, ¿no? Y hace el trading, al mismo tiempo pues a ver cómo lo montáis. Porque yo la verdad que cada vez que tengo que hacer el viaje me llevo el portátil, pero digo, ostras, esto me va a costar, ¿no? Y llevo ya aquí una semana en Nueva York, una pasada de ciudad, me encanta y vivo aquí a cinco minutos andando de Wall Street. He encontrado el hotel a propósito, ¿no? Cerquita para nutrirme de esta energía de tanto dinero que se mueve aquí en la bolsa. De todas las empresas más importantes del índice que se cotizan aquí justamente, donde se ha inaugurado el primer presidente de Estados Unidos. Vamos, una pasada, una pasada. Y si a vosotros os gusta viajar tanto como a mí, os quería plantear lo siguiente. ¿Qué os parece si me compartís en los comentarios el sitio donde os gustaría viajar en 2019? Y proponemos lo siguiente. ¿Os interesaría ir, por ejemplo, a mi tierra? ¿Qué os parece si organizamos un viaje y vamos juntos a Ucrania? Si os mola esa idea, si os gustaría que lo hagamos, por favor dejádmelo saber en los comentarios, ¿vale? Nada, yo ahora voy al don del toro, ¿no? Porque dicen, dicen, si tocas los huevos, ¿no? Del toro de Wall Street, eso te trae mucha suerte, ¿no? Y esa es una tradición. Y yo soy una persona que siempre respeto tradiciones, así que si esto es lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Así que nada, hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo y si todavía no estás suscritos al canal o no tenéis la campanita activada para que os notifique cada vez que publicamos un vídeo nuevo, hacedlo ahora mismo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en una semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!